¿Es suficiente los partidos que han jugado hasta ahora y los dos que restan para ya encargar el torneo? Sí, creo que ha sido importante, creo que obviamente cuando uno trabaja en la pretemporada obviamente le va a faltar el ritmo futbolístico y creo que en este frío lo venimos agarrando con ese fútbol que obviamente previsamos. La adaptación Hueso de los nuevos refuerzos de los jóvenes, vemos que hay jóvenes alineando ahorita contigo como es en el caso de Der Borelli ese arropo a los jóvenes, ¿cómo está haciendo Hueso? No, bien, creo que los chicos nuevos o los jóvenes se han adaptado muy bien, uno trata de apoyarlos y ayudarlos muchísimo en el caso de Der Borelli creo que es un jugador que si Dios quiere va a tener la oportunidad de jugar lo ha demostrado en estos partidos de entrenamiento y ha jugado a gran nivel así que bueno, esperemos que llegue con esa misma decisión y esas mismas ganas al 24 para obviamente brindarle a Gallos un buen torneo. Como has visto la pretemporada se espera un equipo diferente al del torneo pasado hoy se busca, dice, comienza un equipo que tenga más la pelota, que juegue más la pelota. No, obviamente, creo que hay jugadores para tener más el balón, creo que eso se pudo haber hecho el torneo pasado quizás también, pero bueno, creo que la exigencia de sumar puntos era fundamental y dejamos de lado el jugar mejor pero bueno, obviamente ahora creo que es lo que quiere Ángel, pretende que tengamos mala pelota, que seamos un equipo agresivo también y bueno, eso es lo que nos está inculcando día a día. Físicamente, ¿cómo te sientes, Hueso? Sabemos que cuando llegaste a Gallos Blancos venías de estar participando en el torneo local de tu país llegas, juegas, tu nivel lo has mantenido. ¿Cómo te sientes ahora físicamente después de un receso en este inter del torneo? No, bien, muy bien, sabiendo que, como bien dijiste vos, yo había venido de un torneo largo, me vine a México y no tuve vacaciones, no tuve tiempo de descansar y obviamente seguía con el mismo ritmo futbolístico y bueno, ahora tras estas vacaciones, empezar de nuevo, hacer una buena pretemporada, creo que era fundamental y la verdad que en lo físico muy bien y obviamente con la pelota el día a día uno va mejorando para lo que va a ser el 24, que para ahí va a ser lo más importante. Gracias.